Tu no lo viste, me daba pena ya. Entonces yo no sé, Dios mío, a veces me conformo y digo, bueno, Señor, Tú sabes lo que haces. Yo cuando Él se enfermó, no tuve más palabras que decirle, me acerqué ante el crucifijo y le dije, Señor, no te voy a pedir nada. Lo único que te voy a pedir es que Tú hagas Tu voluntad, no la mía, y que me des las fuerzas para aceptar lo que Tú dispongas. Esas fueron mis palabras. No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. ¿Dónde está la gran muñeca, que no trilla el boulevard? Estas noches de recuerdos, este brindis por Pierrot. Volverás, Mario Benítez, con tu línea más y no. Todito una semana yo había orinado, me había desocupado y todo, y ahí, la llave blanquita y la llave con la tirita y todo, limpiecita la llave. Y San Antonio me la botó. Cuchillo porque te doblas, siendo de purito acero. Así se le doble a este viejo cuando ve un buen trasero. La primera que salía corriendo toda desgreñada y en la bata de dormir y sin zapatos era yo. Y yo me angustiaba porque mi mami no salía rápido y le decía, mami, apúrese que mi papi ya está cantando. Dobló la esquina del barrio, burda ya de recuerdos. Como buscando un anhelo, esto se le oyó cantar. Vieja calle de mi barrio donde he dado el primer paso. Vuelvo vos cansado el mazo en inútil barajar. Con una vaga en el pecho, con mis sueños yo pedazo. Que se rompió en un abrazo. Que me diera la verdad. Puse aquí el revueble y se lo puse aquí en la frente, nunca lo olvido de él. Y le dije, mira, pide las dos cervezas o te suelto el tiro. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo, sé del beso que se compra, sé del beso que se da. Voy a vivir cien años. Del amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga, y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Este es un regalo de mi papá. He sido como la India María, ni de aquí ni de allá. No pensar ni equivocado, para qué si igual te vives. Y además por ese riesgo, que te bauticen bien. Si tengo yo mucha fe, en todo. Fe, como dice usted, en los milagros. Si hay, si hacen milagros los santos. Le pidan a Dios, será o cómo será, pues, sí. Si hay, si hay, si hay, si hay. Gracias por ver el video.